Nuevo León Nuevo León Unos cruzan el río y el alambre, se arriesgan la vida por necesidad Otros pasan hierba y contrabando, total es un cuento de nunca acabar Matamoros, Reynosa y Tijuana son reconocidos internacional Casi a diario surgen los rumores de gente que mata no más por matar Los agentes de Estados Unidos bastante han luchado para terminar Las personas y contrabandistas que corren de acuerdo con la federal Me despido pero vuelvo pronto por estas fronteras que son mi querer Que a pesar del bullicio y el crimen son las que miraron a este hombre nacer ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!